El señor Reina es maestro charcutero y da cursos de charcutería por toda España. Muy bueno, lo vais a ver. Muy bueno porque te reís. Pues he dicho que tengo que estar rápido y que quiere ser muy rápido el asunto. Creo que en dos horas estaremos más o menos. Bueno, yo lo que haré es un plato muy rápido, o lo intentaré, y muy práctico, pero con moli. Que en Mallorca es muy típico hacer pan boli y haré un pan boli. Luego haré un pan boli que si nos ponemos a ramicita podría ser un pan boli para bereje vegetarianos. Luego explicaré cómo se puede hacer para que lo sea y cómo no para que sea como el esterol. De entrada, ya habéis presentado yo, vamos a hacer un pan boli también de manzanas con sobrasada y un pan boli de berenjenas en escabeche con gresionero poble. ¿Me explico? Vale. Esto es una sobrasada que se llama Stanislao. Ella se llama Stanislao. Os lo explico. Se llama así porque nació el día 11 del 4, que sería San Stanislao. Y nació el día 11 del 4 del 2010. Una sobrasada que tiene tanto tiempo, encima es buena, que merece tener un nombre y un traje especial. En este caso, por aquí dentro hay un pájaro, que trabajo para él, y me permite hacer estas locudas. Hacer una sobrasada que tiene dos años y que sea buena, es una cosa que a los mallorquines os gusta muchísimo, muchísimo de entender. Eso es más fácil. Tener sobrasadas que se hacen muy rápido y malcomerlas. Una sobrasada vieja es un asunto... ¿Cómo es el jamón de ahí fuera? Lo que es el jamón de ahí fuera es espectacular y esto todavía no sabéis que lo es. Luego, como lo probaréis, no hay nada que decir. ¿Vale? Luego aquí lo que hago siempre, cuando hago estas sobrasadas, es que le pongo el nombre, le pongo el día y luego doy un acto de fe y lo firmo. Para que sea verdad. Y luego la sigo cuidando yo. Es importante. Curiosamente, estas sobrasadas se venden en España casi casi no en Mallorca. Muy bien, curiosamente. Muy bien. Un bisbar. Un bisbar. Un bisbar. El día 11 de mayo hubiera hecho dos años. Ya no. Bueno, ahora hablaré un poco con Sey. Antes, cuando estaba allí, yo no oía subir un poco los decibios. Si os parece que chilló mucho, me lo decís y bajaré un poquito. Pero es que para que me oíguéis bien. Voy a hacer unas berenjenas que son súper fáciles de hacer. Y yo tuve un restaurante hace muchos años, no tantos. En Sapopla, y vacía tan bien que me duró como dos años. Tengo que cerrar. Pero las berenjenas, cuando la gente bebe por la calle, me dicen, hostia, que berenjenas, nunca comí nada igual. Y luego lo que hago es explicárselo a todo el mundo. De esta manera parece que me reconcilio conmigo otra vez. Berenjenas. Simples y llenas. Cortadas de cualquier manera. Bueno, de cualquier manera con un poquito de necesidad. No, no, no. No voy ni nuevo todavía. Perdón. En una plancha o en una sartén de teflón, como no me ha pagado nadie, no tiene ninguna marca. Y sobre todo, ni sal, ni aceite. Crudo. Luego haremos manzanas también. Y con las manzanas haremos lo mismo. Porque os he dicho un bambol de gresonera. Esto es otro producto que hacemos en Sapopla. Gresonera Poblera. Esto es un embutido muy antiguo. Los catalanes le llaman cabeza jabalí. Las compañeras más interesantes también. Y en Mallorca se dice Cresonera Poblera. En el fondo no dejan ser lo mismo. Es la carne, las carnes de la cabeza. Con huevo. Y esto es un plato típico de después de Carrabal. Justo, justo antes de empezar la cuaresma y empezar a no comer. Es lo que hacían antes, como había dinero, se inventaban historias para no comer. Luego este era el plato final. Y es una cosa excepcional. Lo que haremos aquí es juntarlo. Pero, perdonadme que yo a veces digo catalanadas, pero tengo ese pequeño defecto. Luego, lo que hacemos en este caso es juntar la gresonera con la avengena. Si lo queréis que sea para vegetarianos, no se lo ponéis. Pero yo luego no tendré trabajo mucho tiempo. O sea, que mejor que no sea el vegetariano. Esto ya funciona. Yo lo que voy a hacer para que sea más divertido, más rápido y bien cenantes, es que como ya tengo preparados aquí, veréis además una cosa curiosa. ¿Venéis el dibujo? Este hombre me ha hecho venir. Pronto. Vead qué cosa más bonita. Más oscura. Luego esto, da igual que se quemen. No importa que se quemen. Hasta pienso que la gracia es que se quemen. No se les quiere echar sal para que pierdan el amargor. No, yo no quiero que pierdan nada. Yo quiero que se quede todo y luego con el aceite y el preparado de hierbas que hacemos nos queda una cosa absolutamente espectacular. El día es mucho mejor. Y al cabo de 15 podemos empezar a dudar porque están muy blandas. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando tienen un día la textura es tan buena que nos permiten hacer mil cosas. Hoy si en vez de gracionera hubiera querido trabajar con un buen jamón, pues hago una loncha grande, hago un envuelto. Se pueden trabajar, se puede hacer lo que se quiera con ellas. Hasta una lasaña, ¿por qué no? En vez de utilizar pasta de... Pasta de... Pues hace mucho la pena. ¿Vale? Para hacer estas berenjenas... ¿Sabes qué necesito? Me voy a pensar. Bueno, cuando tenemos aquí estos... Un plato. Un plato. Aquí un poco feo. ¿Vale? Veis que he hecho este... Estrecho y alto. Me coge poco aceite, me coge con muy poco líquido, puedo hacer muchas. Ancho, mucho aceite, se me va todo. Yo lo haré aquí para que lo veáis bien claro. Bueno... Luego me vais preguntando... Y normalmente os contesto. Mirad esto. Es que voy a quemar. Es que, bueno, no... ¿Se ve? Quiero que veáis cómo salen haciendo. Salen tan buenas que siempre dicen... ¿Te has dejado algo? No, nunca me he dejado nada. Eh... ¿Aceite? Mirad bien lo que voy a hacer ahora, vinagre. Esto es lo que tenéis que hacer en un recipiente estrecho. Ponemos un poquito de aceite. Dos botas de modena. Según Murphy, serán 20. Si ves. Vale. Un poquito de sal. Y aquí... Aquí hay un preparado. Este es lo que... Siempre explico lo que es, pero nunca os digo la verdad. Pero hoy he decidido que sí. Voy a decidir que os digo la verdad. Mirad que hay cosas más bonitas. ¿Qué es? Ahora os lo enseñaré. Yo si queréis, me bajo al ruedo y os lo paso. Si lo veis. Lo que sí que haremos... Esto se va haciendo en decapao. Bueno. Vamos a hacer una patita marranada. Es lo divertido. Os explicaré lo que hay. Pasas. Rompéis. Siempre rompiendo y oliendo. No siempre romper. ¿Vale? Liberamos aceites esenciales. Si fuera un poquito más estrecho. La idea sería irlas colocando. ¿Me veis todos? Sí. Sí. Si me bajo la voz. Le mando distancia a ver ahí. Y a veces me doy cuenta. ¿Vale? ¿Otra? Cuidado con el de al lado. Intentando con el papel. Sí. Es una persona. Lo que pasa es que como lo conozco... Se lo perdono. Lo debéis de tirar vosotros para vosotros. Lo más pequeño me lo coméis. Pues nada. Un poquito más grande. Mira. Como han dicho que vaya muy deprisa. No te ha quedado más de una hora y media. Como he dicho. Solo hago cuatro. Tengo las otras hechas aquí. Lo vais a probar igual. La gracia de esto sería ahora. Si tuviéramos en uno estrecho. Otra vez. La misma historia. Una pasada. Para que lo entendáis solo. Otra vez. El vinagre. Así de simple. Una gota. Tipo Murphy. Las especias esas que me he robado. Bien puestas. Bien repartidas. Y la sal siempre aparte. Por ejemplo. Pongo muy poca sal. Siempre los que me quejan. ¿Vale? Y un poquito de sal. Esto es un plato. Tanta velocidad. No puedo hacer más cosas. De lo que hay. Luego. Lo que vamos a hacer ahora en estos momentos. que Tony me ayudará. Como lo irá haciendo. Y a medida que los vaya haciendo. Os los va pasando. Es coger el pan. Ponerle. Esperemos que esto. Lo puedo comportar. Lo puedo comportar. Lo puedo comportar que esto. Sí. Paso mucho más. Y ahora monto un pan boli. Eso la idea sería hacerlo con una buena ranada de pan. Pongo aquí las de las piernas. Saco. Y luego la gresonera. La ponéis debajo. La ponéis encima. A vuestro gusto. Esto es un pan boli. Desde mi punto de vista. Simple y fácil. Probáis ahora las berenjenas. Tony las prepara. Y yo. Hago un segundo pan boli. No he dicho ni no. Algo. Yo lo veo así al menos. Lo veo así al menos. Y las utilizan para hacer un pan bolis. Fresas, el melococón. Seguimos con el problema. Además. Para mí es uno de los mejores. Etumbet. Mejordajo. Y solo que lomejaquilla. Y ya está. Y pimienta. Así de simple. Mejorar y pimienta. lo realmente espectacular de esta receta es lo fácil que es y el trayecto que tiene es muy fácil pero es espectacular, probadla y estoy seguro que en casa no me insultaréis porque es que sale ¿te digo la verdad? ¿sabes cuál es la curiosidad buena? que cuando lo pruebes eso que habías dicho ahora no lo vas a notar es tan fácil todo que lo traigo hecho pero es que no es más que lo que estáis viendo me dijeron haz dos platos rápidos de hacer, luego creo que son muy rápidos, también os digo la verdad pienso que son espectaculares a la vez, solo he hecho de meter ya una manzana a la plancha para la gente que no cocina, esto que estamos haciendo ahora, encima una manzanita a la plancha tumba tumba, en una crema catalana, es espectacular, muchas veces tenemos que pensar, yo a la plancha hago de todo, desde fresas, manzanas, peras, hago de todo, hasta niños de palo delante ¿Qué pomo es? ¿Quién pomo es? ¿Por qué? ¿Por qué pongo desesperada? M'ha acabado comparado en Toni, yo es que soy un buen coiner, ¿sabes quién es? palabras, las portas y dices, getting away, y luego tú dices, joder, no tengo nada y sale algo, después yo le he dicho, haz lo que quieras, las horas sale, pero yo no sé bueno bueno te viene así te ponte a cosas si no, no te lo harás si no, no te lo harás y te lo harás ¿y si no te lo harás? y si no te lo harás entrar en la cocina y saber si te relaja y después ser capaz de agarrar los platos sin molestar a nadie si sois capaces de hacer eso, os gusta la cocina si no esta vinagreta lleva simplemente aceite de girasol aiguanaje agua de... agua de... agua de... y si encontráis de rosas, que también hay en junio, yo cuando llegué... yo... aiguanaje es aiguanaje es aiguanaje puede ser agua de rosas o agua de... o agua de... o agua de azúcar yo cuando llegué a Mallorca la primera vez tuve la mala suerte de llegar en junio y uno de los primeros productos que hice al llegar aquí fue un paté de flor de naranjo porque me impactó mucho además el que me vino a buscar vino en un coche porque no había pasado la ITV y desde Palma hasta Consell que teníamos de ir fuimos por carreteras secundarias luego yo recuerdo ese olor me impregnó de tal manera que hago muchas cosas con flor de naranjo sé que no es muy normal lo utilizamos en pastelería pero para eso está en esta trayectoria es para romper un postre genial con aceite de girasol con... con... en este caso con el agua de azahar y simplemente con un poquito de vinagre que el vinagre lo tengo aquí que es un vinagre de... de uva blanco que es muy bueno pero que muchas veces no hace falta muchas cosas más en la cocina normalmente desde mi punto de vista lo más fácil es lo mejor y lo más rápido también y... bueno... si, pues que os pasen os pasen los mateños si te gusta más el aceite o si te gustan las dulce o si te gustan las dulce o si te gustan las dulce yo de unas bases y a partir de ahí jugo con vosotros yo no soy nadie para entender lo que os gusta más o menos ya está, hay cositos bases, punto en una cocina es diferente bueno y tampoco también está bien que hubiera cocina de que la gente pudiera acabar platos que hace el cocinero. Pero el hecho de que muchas veces pongamos según qué tipo de gustos, no estoy de acuerdo. Si te gusta dulce, dulce, más, menos, pero soy muy partidario de que las recetas no tengan nunca ni un gramo. No hablo de pastelería, hablo de cocina. No hablo de pastelería. Pastelería pura. Por eso se lo abre. Sí. Para el gusto. Por eso este es postrero y yo soy chasturera. ¿Te ha llamado? No siempre, no siempre. Tiene que haber buenos matemáticos también. Bueno, ¿cómo lo hacemos eso por pasado? Bueno, ¿cómo lo hacemos eso por pasado? Bueno, ahora el problema que tengo aquí, yo lo que haría aquí, si tuviera tiempo, es montar un pan, un pan boli, si tuviera tiempo. Ahora lo he cortado todo, pero es que quiero que veáis una cosa divertida. Nos imaginamos que no he cortado el pan, ya acabo, ya sé que soy pesado, pero es que si ya tenéis amigos y queréis quedar bien, queda como divertido. Una manzana a la plancha, otra manzana a la plancha. ¿Veis cómo queda la cosa esta? ¿Qué divertido es esto? Otra manzana, esto es muy grande, a que le toques, tiene que dejar 30 euros. Y luego aquí ponemos otro truco. ¿Vale? Con tiempo, cuando tenemos montado el pan boli, bolitas muy pequeñas, escorrasadas y puestas. Y encima unas hierbitas, algo, una rúcula, muy poquito, solo para dibujar, por tal. Por ejemplo, yo he dicho rúcula, pero piensa, no hay rúcula, es igual. Y ya está. Mirad que cosa más bonita. Simple. Que quede dura. Siempre mucho mejor, gorda que fina. Esa sería la idea. Bueno, pues mundo esto y ahora probáis esto. Yo tengo ese chisme. Pues, ¿qué va? Pues, qué pan boli. Lo va fatal, ¿eh? Este chisme va fatal. ¿Vale? ¿Vale el frío? ¿Vale? ¿Vale con el día vellapito? No, perfecto rubiano. Directo. Perfecto rubiano. Perfecto rubiano. Perfecto rubiano. Perfecto rubiano. Porque, a mí me agrada siempre tenerlo yo. Sí, sí, sí. Y con lo contrario. Gracias. ¿Vale? 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 No te lo invista. Te existe. El referón a... Se conoce por el agua. Y la persona que le enseñó a mí cuando hacía la...?